La selección nacional no cumplió el acuerdo que tenía con Chivas en cuanto al préstamo de sus seleccionados. El Canelo Angulo al fin tendría minutos en el equipo de Primera División cuando Chivas se enfrente a Toluca. Por cierto, los accesos estarán restringidos y no hubo fortuna para nuestro equipo de la Liga de Expansión. ¡Chivas! 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 Ambos van a enfrentar a Tigres, ambos van a enfrentar a Puebla también. Tenemos doble clásico nacional, uno en la capital rojiblanca, otro en Atlanta. Así que es un mes de mucha, mucha actividad para nuestros equipos. Vamos a empezar platicando de este acuerdo de... pues, ¿qué hay? La verdad es que existe siempre. Siempre hay acuerdos que no, no, no están en papel, vamos. Pero había un acuerdo entre Guadalajara y la selección nacional, no solo entre Chivas, en general, con todos los clubes sobre este partido que se disputó anoche, que es un encuentro que únicamente dejaba unos dólares. No se puede tener o tener en cuenta ni tomar como un partido de preparación porque la gran mayoría de los seleccionados no estuvieron presentes porque ni siquiera es una fecha FIFA. Así que fue un compromiso nada más para recaudar algunos billetes verdes donde les habíamos platicado. No va a haber actividad, difícilmente tendrá actividad el Chelo Saldívar. Al final así fue Fernando Beltrán, por ahí de 14 minutos disputados. Quienes sí tuvieron mucha participación fue Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Y aquí es donde retomo este tema del acuerdo. Los clubes han pedido a la federación que cuando se les llaman demasiados jugadores los dosifiquen. ¿Por qué? Porque los equipos al no ser fecha FIFA, bueno, tuvieron su partido el fin de semana. Este próximo fin de semana tienen el siguiente encuentro, el de la próxima jornada. Y la verdad es que el futbolista mexicano ¿Cómo le pesa? ¿Cómo le pesa tener actividad entre semana? Vienen las sobrecargas musculares, vienen lesiones y por esta situación existen estos acuerdos que no tendrían razón de ser. Claro, los clubes no le tendrían que exigir a la selección nacional poner determinados minutos a cada jugador. Sin embargo, así es. Y ya que es así, al Guadalajara se le había prometido que los jugadores de Chivas serían dosificados con 45 minutos. Y ya les comentaba Alexis Vega 90, Piojo Alvarado 70. Por donde se le vea, ninguno de las dos cosas está bien. El acuerdo no tendría que existir. Y ya que existe el acuerdo, no se tendría que violar. Los jugadores además, por si fuera poco, viajaron toda la noche para hoy presentarse temprano a entrenar con el Guadalajara. Hicieron actividad diferente a la del resto de sus compañeros. La llamada actividad regenerativa. Ya este viernes van a tener participación con el resto del equipo al parejo y también podrán tener el entrenamiento del día sábado. Todo esto afinando detalles para enfrentar el próximo domingo a los de Toluca. Bueno, el Canelo Angulo. Son buenas noticias. Ya les habíamos platicado y hemos estado dando seguimiento porque preguntan mucho por él. Ya tuvo participación en un primer encuentro, en una primera aparición, 45 minutos con la Sub-20. Después, en la siguiente jornada, tuvo participación cerca de 78 minutos para este partido, para este viaje del Guadalajara contra Toluca. Ya se tiene previsto que el Canelo esté en primera línea para tener participación en dado caso de que Ricardo Cadena así lo decida, en dado caso de que lo requiera. El Canelo Angulo no está considerado hasta este momento para jugar de inicio, pero iría a la banca y ya estaría como una opción, una primera opción para un ajuste. No nada más como rellenito y en caso de emergencia. No, ya estaría para hacer ajustes importantes si así lo requiere el Profe Cadena. Así que son buenas noticias también para el Guadalajara y, por supuesto, para el propio Canelo. Hablando de este partido de Chivas contra Toluca, esta visita ya en la capital del Chorizo, los accesos están restringidos. Para empezar, el día de hoy, 1 de septiembre, se pusieron a la venta solamente para los abonados de Toluca. A partir de este viernes 2, los boletos ya estarán al alcance del público en general a través de su sitio web, que ingresen al sitio web de Toluca. Ellos no se manejan con una boletera aparte, ellos manejan su venta independiente, venta en general a partir de este viernes, pero únicamente van a poder adquirir solamente un máximo de dos boletos. No se van a poder comprar más, nada más de a dos por persona. Y bueno, para empezar, no es queja que se le venda primero a los abonados, así hacen todos los equipos, están en su derecho, así lo hace el propio Guadalajara. Lo que sí me parece extraño que ahora que se hable la venta a público en general, nada más dos accesos. Por lo general, se vende de a cuatro, pero pues bueno, todo esto es un poco para ir protegiendo. El Toluca, por supuesto, busca el apoyo de su afición, pero sabemos que quien va a llenar ese estadio van a ser los aficionados del rebaño sagrado. Así que atención, chivo hermanos, a partir de este viernes ya van a poder comprar sus boletos en línea para el Nemesio 10. Y bueno, ya nada más para redondear la información de todos nuestros equipos, recuerden que hay fecha FIFA femenil, así que no habrá partido de nuestro rebaño sagrado femenil este fin de semana. Nuestro equipo de Liga de Expansión jugó anoche, perdió un gol contra cero contra los Pumas, un resultado de verdad lamentable para nuestro equipo, porque considerando que los Pumas estaban en la parte baja de la tabla, incluso con este triunfo, no salen de la parte baja de la tabla. El equipo de los Pumas estaba en el lugar número 17. 17, no es cierto, el 17. Estarían en el último lugar si no hubieran ganado su partido de anoche. En verdad, lamentable resultado para el Tapatío, Sebastián Pérez Buquet jugó alrededor de 50 minutos. Tepa González jugó todo el partido y la verdad es, son dos jugadores en los que aquí en la Nación Chiva y muchos de ustedes tenemos los ojos puestos, porque son, me parece, dos de los prospectos que, bueno, que ya estaban en el equipo, en el primer equipo, teniendo participación, que no les alcanzó para quedarse, que regresan al Tapatío y no han mostrado ahí ser jugadores diferentes. Es cuestión de minutos, cuestión de tiempo, pero nada más los poníamos al tanto con este seguimiento. Bueno Chiva Hermanos, por ahora es todo, gracias por vernos, hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.